¿Cómo estás amigo mío? ¿Cuánto tiempo que se ha ido? Y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprendes, esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? He cambiado la ciudad Pide ya que me cuentas, y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Y que retomben las bocinas Con mi compadre, el pirata del amor, Arnulfo Junior ¡Ya, ya! Con mi compadre Salmo y la monarquía norteña ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrar Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa No se lo digas a ella Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Y si te lo digas a ella